Música La lluvia terminó y el cielo ahora está azul para los dos Así va tan como estás, me gustas mucho más, más y más Porque ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul para los dos La canción vuelve a caminar, las flores dan al mundo su color Porque ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul para los dos Ven que te quiero mostrar las aves al final contándole al amor Ven que te quiero mostrar las flores y el cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul para los dos Ven que te quiero mostrar las flores y el cielo ahora está azul para los dos